Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡José! ¡José! ¡Dale, balanza! ¡Dale! ¡Mire! 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 ¡Dale, Castro! ¡Dale, Castro! ¡Dale, Castro! ¡Dale, Castro! ¡Dale, Castro! ¡Dale, Castro! ¡Buenas chasta! ¡Ven, Castro! ¡Dale, Castro! ¡Buena! ¡Ok! ¡Mire! ¡аШué обратales! ¡Buenas chasta! ¡Ven! 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 ¡Ale, que ahí está! ¡Ale, que ahí está! La gente españa. Puede que pueda que le vuela. ¡Dejante! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Dale! ¡No hay caso! ¡Qué bien, hermano! ¡Ale! ¡Dale, Jevry! ¡Dale, Jevry! ¡Dale, Jevry! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Tírala, Joder! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Tira! ¡Dale, Joder! ¡No estas! Por aquí esta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Puña! ¡Tíralo ahora! ¡Eh! ¡Uyepa! ¡Guapañé al frente! Sin falta, sin falta ¡Yo esta miro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Infrenta ahuera! ¡Ya! ¡No llevi! ¡No llevi! ¡Iriay! ¡Infrenta! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale! ¡Dale! Tierra delanteada, tirra delanteada. ¡Vaya, pues! ¡Sólvulo! ¡José! ¡Jale, Camilo! ¡Dale, Camilo! ¡Dale, dale, uno solo! ¡Dale, Camilo! ¡José! ¡José! ¡No más, José! ¡No más, jueguen con el central, José! ¡Dale! ¡Pase! ¡Pase! ¡Suéltelo! ¡Está bien pues, está bien! ¡Fuera, fuera! ¡Vota, vota! ¡Está ahí, vota! ¡Ale, avalanta! ¡Ale, avalanta! ¡Dale! ¡Vota casi! ¡Dale, avalanta! ¡Cierra, venga! ¡Vota, venga! ¡Vota! ¡Vota, vota! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cierra, vota! ¡Vota, venga! ¡Vota, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! Arriba gana, arriba gana! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, cabrón! ¡Va, cabrón! ¡Va, cabrón! ¡Panara, juez! ¡Mitancia, bien! ¡Mitancia! ¡3! ¿Quién viene? ¿Quién se muestra? ¡Ya lo viste! ¡Ya! ¡A costa! ¡A costa! ¡La jugada! ¡Vug Respafe! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mácela! ¡Vale! ¡Va la balanza! ¡Dale! ¡Va la balanza! ¡Dale! ¡Dame Llego! ¡Dale, Camilo! ¡Dale, Camilo! ¡Va la pierna! ¡Dale! ¡Dale, Camilo! ¡Dale, Camilo! ¡Dale! ¡Que le prensa! ¡Jefe! ¡Dale, balanza! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Epa! ¡Buena, buena! ¡Eh! ¡No hay tres, hermano! ¡Tres! ¡Me c***, hermano! ¡Dale, que Castro te la cabecea! ¡Pasá! ¡Eh, hijo Andrés! ¡Eh! ¡Eh, guampa! ¡Cortico! 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 ¡Dale, Cortico! ¡Ya ganamos! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡No está! ¡No! Vamos a definir pues, vamos a hacerlo Ya, ya Dale, dale Ya, ya Dale Chau, chau, chau Te la robaste, te la robaste Ahí, ahí, ahí ¡Ey! ¡Cierto, mira la vigilancia! ¡La vigilancia, Eva! ¡Vamos, por favor! ¡Liga, guila! ¡Ahí está! ¡Cierra! ¡Sale, sal! ¡Seguilo! ¡Eh, guapa! ¡Venga, guapa! ¡Venga, guapa! ¡Venga, guapa! ¡Bien hermano! ¡Qué bien! ¡Qué bien la corta! ¡Dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! La rima, quien se la acerca, Roberto, quien se la acerca Ropa, ojo acá, ropa Ropa, el ruego que le va, el ruego que le va Que bien, guías, que bien ¿Ah? Sí, dame uno, por favor ¡Pármelo a ver, gire! ¡Dale, corté! ¡Pásalo, pasalo! ¡Aví euh! Sí Ahí, ahí bien ¡čimé! ¡Aporte! ¡Abaya, ojo! ¡V alter! ¡V arts! ¡Gire! ¡Suscríbete al canal! 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 rebaja ¡cido cojero! ¡crito cojo! ¿como va a estar viramos? Aguante caso ¡epa! C ¡e drinking! ¡ếu que ¡Epa! ¡Ocho, ocho, no está llegando! ¡Vaya, que va! ¡Está bien! ¡Bien, nada! ¡Dale, José! ¿Para qué vas a parar ese balón? ¡José! ¿Para qué vas a parar ese balón ahí? ¡Arriba! ¡No se regaló así tampoco, Montaño! ¡Tan fácil, no! ¡Dale, Camilo! ¡Dale, Camilo! ¡Ya, ya! ¡No, señor! ¡Viga! ¡Ya, ya! ¡Ruñilo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! ¡Epa! 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 ¡Ya, vamos, ser! ¡Vá! ¡Que enbala! ¡Vá! ¡Epa! ¡Epa, José! ¡Dale! ¡Dale! La veta, la veta. Policía. ¡Tengo policía! ¡Tengo policía! ¡Fuega! ¡Fuega, motaño! ¡Lle! 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 ¡A el nombre de la jata, a esa pelota, hombre! ¡Balanta! ¡Dale, balanta, que le pica! ¡Dale! ¡Dale, que le pica, hombre! ¡Dale! ¡Dáguelo! ¡Dale, motaño, motaño! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oleira! ¡A ver! ¡Fuera! no te vayas 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 y on te vayas nos vamos a salir arriba Métase, métase, ¡contaños métase! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale José! ¡Dale José! ¡Biense! ¡Piense! ¡Piense! ¡Biense! ¡Fue hermano! ¡Alza! ¡Dale la presión, Camilo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Monteño! 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 ¡Métase así, hombre! ¡Monteño! 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 ¡Más sequestras! ¡Más sequestras! ¡Más sequestras! ¡Solo! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Dale, pues! ¡La presión fue hermano! ¡Guerra! 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 ¡Alto! ¡Venga! ¡Sígalo! ¡Sígalo, Montaño! ¡Monteño! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Vamos allá! ¡Las sí! ¡Las sí! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Ven, no! ¡Corre, entonces! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale!